1.100 metros, segunda de la tarde, va a haber partida. ¡Se da la partida! Con la velocidad del internet del grupo TV Cable y Wellings Battle sale a comandar cuerpo y medio de ventaja Ardido en el segundo lugar junto a Sencillón y también a Silvergar Enseguida por dentro Rebelde, luego está Jamás Besada y por fuera Stone Silver a ocho cuerpos del puntero Faltan para la meta, 800 metros, Wellings Battle adelante con cinco cuerpos de ventaja Ardido viene en el segundo lugar, tercero aparece por fuera Stone Silver a seis cuerpos Enseguida Sencillón a siete cuerpos por dentro A siete y medio Silvergar, Jamás Besada y Rebelde Faltan 500 metros para la meta, Wellings Battle y Ardido por fuera entra a dominar Stone Silver en el tercer lugar a dos cuerpos y medio Van a tomar la recta final Ardido al centro adelante, cuerpo y medio de ventaja Wellings Battle en el segundo puesto, tercero por fuera Stone Silver, faltan para la meta 250 Ardido adelante, cuerpo y medio Stone Silver en el segundo lugar Por fuera Silvergar, faltan 120 Ardido Por fuera Silvergar, adelante Ardido A cabeza Stone Silver, por fuera Silvergar A cabeza Silvergar, alcanzando Silvergar Stone Silver y llega Stone Silver, Silvergar, Ardido Sencillón Wellings Battle Jamás Besada, Rebelde y así llegaron No 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 Gracias.